No matter where you are, MSU Denver's online and hybrid classes fit your needs, business intelligence, nursing, psychology and more, with virtual student services and scholarships. MSU Denver Online will make your passion a reality. Hola, miembro de Comunidad Digital Credit Corp. Ya tienes tu producto, pero ahora, ¿cómo conectas tu página para vender? Es importante que coloques tu logo y los productos o servicios que vendes. En este link podrás ver los requisitos que pedimos para las páginas web. Ponte la vacuna del COVID y podrás ganar dinero en efectivo. Podría ser una de las cinco personas de Colorado que ganarán un millón de dólares. Protégete, crea el futuro y gana lo grande. Mi nombre es Alexis Tejada Fon, conferencista en liderazgo y emprendimiento en América Latina. Y quiero invitarte a ti, empresario, emprendedor, ejecutivo, dueño de negocios, ama de casa, personas que están buscando realmente ser mejores seres humanos en el área que se desenvuelvan. Y seguramente si has encontrado situaciones adversidades, este curso está diseñado para ti. Para que puedas comprender cómo lo que para uno es una gran adversidad, para otros se convierte en una tremenda oportunidad. Te invito a que juntos caminemos por esta Universidad Posible. Desde Miraflores están gestando un nuevo fraude para golpear a la ciudadanía opositora. Ha dicho Henry Alviar, es coordinador de la Organización Nacional del Partido 20. Para muchos esto no es ninguna sorpresa. Sin embargo, sí llama la atención que la propia Comisión Nacional de Primarias sea quien le pida al organismo electoral de Miraflores que se meta o entrometa en las primarias solicitándole muy respetuosamente ponerse de acuerdo ellos en definir los días, número y ubicación de los puntos y máquinas de registro destinados a este proceso. Al tiempo que ratifican la solicitud de una comisión técnica conjunta para tales requerimientos. Por supuesto que el CNE respondió de inmediato expresando que se encuentra evaluando su posible servicio en las elecciones primarias de la coalición opositora Plataforma Unitaria. Pero volvamos al inicio de esta entrega. Henry Alviares, de 20 Venezuela, al denunciar que desde Miraflores está gestando un nuevo golpe a la ciudadanía opositora, una se pregunta, ¿cuál oposición? No es precisamente la oposición, o al menos una parte de ella, la que está solicitando ayuda al CNE. Hoy vamos a conversar sobre este tema con Armando Martini, director del portal Morfema Press, analista y articulista político y consultor comercial. Bienvenido Armando, un placer tenerte con nosotros. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque internet no conoce ni de tiempo ni de paso. Así es, depende del momento en que lo agarres, es de día, de tarde o de noche, o si lo están haciendo en el momento exacto en que esto está saliendo, puede ser de día en un sitio y de noche en otro. Sí, porque eso todavía la inteligencia artificial no lo ha logrado. Pero bueno, en todos estos casos, Henry ha sido muy decente, no es desde Miraflores. Es decir, el problema está que la comisión de primaria, vamos a hacer un recuento brevísimo. La comisión de primaria fue electa por nadie sabe quién, porque nadie sabe quién los eligió, ni en base a qué se eligieron. Entonces, esa comisión que fue electa de manera clandestina ya tenía una camisa de fuerza, que era el reglamento que fue aprobado por el G4 en aquel momento, hoy devenido un G3, para que ellos hicieran su primaria. ¿Qué sucedió aquí, Nito? Brevísimo. María Corina, después de las elecciones de gobernadores y alcaldes, propone que se relegitime el liderazgo político opositor, es decir, la oposición, propone una nueva dirección política y que sea el ciudadano quien decida quiénes van a ser sus voceros. Porque considera que esta actual dirección política no está legislada. Empieza eso y los sectores... Bueno, pero vamos a decir por qué lo propone. Lo propone porque además hubo una discusión profunda en Venezuela entre si se votaba o no se votaba, en unas elecciones que nadie entendía, por qué se tenía que ir, etcétera, etcétera, para que fuera un rotundo fracaso, además, como siempre. Yo creo que en Venezuela ya van 29 elecciones. Bueno, 29 elecciones, se puede decir eso, yo las veo como 29 asignaciones. Bueno, exacto. Pero vamos a decir que de las 29 a lo mejor 28 son asignaciones y una fue de verdad. Eso, eso. Yo creo que la única de verdad que ha sido más o menos es la de 2015 de la Asamblea que más que de verdad fue un descuido. El régimen nunca se imaginó que ahí podía pasar lo que pasó y bueno, utilizó a sus colaboradores para que destrozaran aquella equivocación que ellos mismos habían cometido. Henry Ramos de Luz que lo único que hizo fue quitar dos pancartas en no sé dónde. Julio Borges que se dejó, perdónenme la expresión, carajear por aquel sargento que ahora es general y ese tipo de cosas. Y después, bueno, sale Guayón. Bueno, volviendo al caso, entonces, esta gente dice, vamos a... Entonces la señora María Corina llama a que sea, a hacer una consulta, algo para el liderazgo y se burló todo el mundo de ella. Bueno, para legitimar la oposición se burló todo el mundo de ella y los del G4 decidieron, entonces, bueno, hay cierta presión de la opinión pública, vamos a hacer unas primarias y convocan unas primarias. Pero se les va de las manos las primarias. Resulta que ahora hay dos personas fuera del G3 que liderizan la opinión pública, María Corina en primer lugar y un señor, el conde de Guacharo, que está en segundo lugar. Todo lo demás. El señor conde de Guacharo no va para... Bueno, yo te voy a decir una cosa, Armando, disculpame. Yo no creo en ninguna encuesta. En ninguna. Si la están poniendo de primer lugar a ella, ¿algún interés hay en que eso aparezca? Sí. Bueno, puede haber algún interés. Como hay interés también de que aparezca el conde de Guacharo. Yo de verdad no creo en eso. Está bien, puede haber algún interés, pero ¿qué encuestas sacan a María Corina de primero y al conde de Guacharo de segundo? Las mismas encuestas que hace tres meses decían que si Rosales, que si Capriles, que si Leopoldo López, que si Guayó, son las mismas. Pero es que toda la vida, bueno, yo llegué a oír a Henry Ramos Ayub decir que no le pararan a María Corina porque ella lo que tenía era el 1% y se sabía que no tenía el 1%, que tenía más. A lo mejor tenía el 2, pues. Está bien, o el 3, pero ¿qué pasó? Está bien, pero o sea, lo que te quiero decir con esto, Armando, es que nunca la han tomado en serio. Claro, las encuestas la ocultaron, trataron de ocultarla, ya no pueden hacerlo, ya no pueden, simplemente no pueden. Entonces, ¿qué sucede? María Corina fue subestimada, pero no tanto María Corina. Pero así como te digo, así como te digo que a mí me parece que la ponen de primer lugar, no porque no tenga un respaldo popular, sino porque algún interés que no es precisamente decir la verdad, los ha llevado a eso. Es cierto también, por ejemplo, no sé, que Manuel Rosales tiene, no sé, unos dicen el 12%, otros dicen el 10%, eso es verdad, que Guaidó está desaparecido, que Leopoldo tampoco aparece, que Capriles como que tiene un poquito más, es que esas cifras a mí todas me parecen tan extrañas. Claro, pero ¿qué sucedió? que cuando María Corina propone la legitimación de la dirección política venezolana, estos tipos subestiman, se van a unas primarias, pero no se imaginan a más que muy dentro del venezolano está un hastío, están hartos de los políticos tradicionales, del engaño, de la estafa de que hemos sido betos 16 de julio en adelante aquel famoso 16 de julio donde desconocieron los resultados y la opinión ciudadana esa misma noche, Julio Borre, le preguntaron, Julio Borre, dijo no, no, eso no es vinculante para no nombrar a más nadie. Entonces, ¿qué sucede? Que ya no, esto no se convierte en una necesidad de elegir candidato presidencial. Esto traspasó ese límite. Ahora, María Corina es más peligrosa de lo que era antes. ¿Por qué? Porque aquí no se trata de elegir candidato presidencial, aquí se trata de legitimar unas autoridades, una oposición y aquí se va a perder la prórroga de esa asamblea del 2015, se va a perder. Se va a perder la mesa de negociación de México. Se va a perder la mesa de negociación de los pocos que se reúnen y hacen negocio y pactan. Todo esa supuesta legitimidad que tiene el G3, todos sus negocios. Entonces, pero no la van a dejar. Fíjate, fíjate. Acabamos de conocer la noticia de la semana pasada de 222 opositores nicaragüenses que una mañana los montaron a un avión y los sacaron del país. Ahí habían siete candidatos electorales del año 2021 que quisieron participar en unas elecciones con el tirano Ortega y sencillamente los fue encarcelando uno a uno. Creo que solamente uno logró escapar. ¿Tú crees que y cuando uno ve esta cosa uno dice bueno, para allá va Venezuela. Tenemos las cárceles llenas de presos políticos. ¿Tú crees que Maracorina la va a perdonar el régimen y la oposición? Porque es que cuando yo oí al señor Alviares decir ayer se está gestando desde Miraflores y después agregó más cosas que me pareció muy interesante con la complicidad de algunos opositores de las cúpulas opositoras. Pero es que no son cómplices es que son socios y de hace mucho tiempo son socios. Bueno, pero vamos por parte de lo de Maracorina. ¿Tú crees que Maracorina se va a chicopalar porque la amenacen o le digan o no? Yo no estoy hablando de que si la chicopalan o no. Lo que te estoy diciendo es van a meter la presa. Es decir, esto es un complot entre el régimen y sus socios como tú los llamas que son esa oposición. ¿Qué le conviene al régimen y a esos cómplices o socios que Maracorina no exista? Claro, y por eso... Y yo estoy absolutamente convencida que la van a eliminar de una u otra manera. O la silencian o la matan. Bueno, yo espero... Y Dios lo quiera, pero te lo tengo que decir con la crueldad. No, 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 claro. Con la crudeza de lo que... Porque estamos en manos de un régimen criminal. Claro, yo espero que ninguna de dos pase. Pero en todo caso, el régimen necesita unos opositores. Por eso es que yo creo, insisto, en que las primarias no se van a dar. Independientemente de que el Consejo Nacional Electoral se meta o no se meta, porque aquí va un consenso, porque el gobierno no se puede dar el grupo de perder su pared de contención, que es esta oposición o habita ahora con ese socio que tiene. Entonces, no lo puede perder. Entonces, ¿quién es el candidato al régimen? Pero aquí no hay ningún escondite. No lo digo. Bueno, yo te puedo decir que yo creo. Yo te puedo decir que yo creo. Manuel Rosales, porque está haciendo la tarea, todos los días pide que eliminen las sanciones. Pero, no ahorita, desde hace tiempo. Antes de ser. Pero ahora lo pide más. Claro, porque ahora es gobernador. Haciendo su tarea, está cumpliendo con el régimen, lo llama al gobierno. Claro, porque una cosa es pedir levantamiento de sanciones en un mítin, en la plaza no sé qué cosa y tal. Y otra cosa es ir a presentar tu memoria y cuenta que fue lo que hizo Rosales y ahí pedir el levantamiento de sanciones. Es una cosa protocolar. Parece mentira, pero son distintas. Y Capriles también. Capriles es el otro candidato. Son dos candidatos. O es Capriles o es Rosales. Esos son los dos candidatos del gobierno. El gobierno tiene. Pero que ya los dos han probado, han sido los dos candidatos y los dos han entregado las elecciones. Ok. El gobierno tiene a uno archivado, lo tiene inhabilitado, lo tiene ahí. Si el Manuel Rosales se le descuida, le quita la inhabilitación a Capriles y lo pone a él. Si Manuel Rosales se porta bien, como hasta ahora se ha estado portando bien, deja a Capriles para otro día, para un después. Eso es lo que está haciendo el gobierno. Ahora, volvamos, vamos a seguir con esto. Pero yo te quiero ir a la comisión esta de las primarias, porque siempre oigo, por cierto, que oía la presidenta del Partido Primero Justicia, no sé cómo se llama, María Beatriz, algo. Sí, fue una tal María Beatriz Herrera. Ajá. Defender, tú sabes, acusar a la señora María Corina de todo, pero no dijo nada, la verdad es que no, no dijo nada la señora, ¿no? Si no acusó a María Corina. Y, por supuesto, siempre oigo a todos decir, porque en esta comisión de primaria hay gente muy valiosa, hay gente muy respetable, como decir, hay unos muy respetables, pero no te dicen la otra parte, y otros no, eso no lo dicen, ¿no? Yo quiero que tú, a ver si nos cuentas, ¿quiénes de todas esta comisión podrían estar a favor de que se trabaje con el Consejo Nacional Electoral? Yo te voy a nombrar, por ejemplo, los principales. Por supuesto que Jesús María Casal que la preside, ¿cierto? ¿Él estaría de acuerdo en trabajar? Bueno, firmó una carta, o sea, que está de acuerdo. Bueno, eso no significa, a lo mejor está en desacuerdo hicieron una votación y por mayoría, pues él se apliega a la mayoría y está, pero sí, firmó la carta. Pero yo no creo, yo creo que él está de acuerdo con el CNE, es la impresión que me da. Hay una señora María Carolina Uzcategui, que fue expresidenta de Consejo Comercio. ¿Él está de acuerdo también con trabajar con el Consejo Nacional Electoral? Yo creo que sí, porque el problema ahí de la, antes que lo nombra todo, el problema de la comisión es que esa comisión tiene nombre y apellido. Cada uno de ellos allí tiene intereses particulares. ¿Cuál es el interés de esta señora? Jorge Botti, Jorge Roy, Cusano. Ese es el grupo de ellas. ¿Sabes? Ellos están trabajando con el régimen. Ellos están, no solamente trabajando con el régimen. Están haciendo negocios. Bueno, sino que además están en una estrategia que se llama 2030, que es Maduro gana estas elecciones en el 2024. No hay manera de que no gane. Vamos nosotros a fortalecernos para las elecciones de alcaldes, gobernadores, asambleas legislativas. En el 2025 formamos una nueva oposición y entonces enfrentamos al gobierno. La nueva oposición son ellos que son los mismos de siempre. Bueno, claro, por supuesto, son ellos. Pero ellos están en ese, y esta señora entiendo que está en ese grupo. Ok. Hay otra señora que se llama... Casal es Lucas. Exacto. Y UCAP es Ugalde. Ugalde. Y Ugalde es pro... Ramón Guillermo. Bueno, está Ramón Guillermo ahí y está un señor que es nefasto que es el señor Vicente Díaz. Ah, claro. Ese señor Vicente Díaz está detrás de todo esto. Y el señor Vicente Díaz fue un programa de televisión. Ah, sí. Y dijo, a mí no me han invitado a ser miembro de la comisión de primaria. pero si me invitan, yo propondría ir con el CNE. Hubo allí un negro, una propaganda en el programa y cuando regresa dice, voy más allá. La condición para yo aceptar ser miembro de la comisión de primaria es que el CNE participe en el proceso. Ese señor Vicente Díaz. Mira, tú sabes que a mí me llama poderosamente la atención que sigan pidiendo, solicitando estas cosas. ¿Y tú sabes por qué? Porque, mira, eso es pedir maquinitas. Eso es pedir ese conteo electrónico, ese sistema electrónico, ¿no? Y países como, mira, como el Reino Unido, Alemania, Finlandia, Holanda, Irlanda y Noruega, en esos países está prohibido, prohibido el uso de sistemas electrónicos de votación. Pero fíjate. Ajá, dime. Fíjate, tú, quizás, por un olvido ahí, la comisión técnica es la que solicitó en dos oportunidades la comisión de primaria. Tú la solicitas una vez y así la solicitas dos veces es medio jalarle un poquito a la cosa. Pero esa comisión técnica que ha solicitado la comisión de primaria fue aceptada por el CNE. ¿Tú sabes quién la preside? Calzadilla, ¿no es? Bueno, Calzadilla es presidente del CNE ¿es chavista o no es chavista? Bueno, el que crea que no es chavista y que crea que es un tipo imparcial que me disculpe y que me perdona pero es un pentejo. Entonces, ¿cómo aceptas tú que tu primario, tu evento que es opositor netamente opositor inclusive pudiera decirse que está privado de la oposición que no lo es porque debería incluir a todo el mundo quien va a presidir una comisión técnica va a ser el presidente del CNE que es el que te hace trampa. Pero ¿cómo María Corina Machado y su Partido 20 de Venezuela participan en la posibilidad de ir a una primaria cuando sabemos todo esto que tú me estás diciendo? O sea, no, porque la gente también te dice bueno, hay gente que dice María Corina se volvió loca. ¿Cómo es posible que digan que María Corina que siempre dijo que con ese CNE no, ahora esté ahí? Bueno, pero fíjate, hay varios niveles de recuperación. Por ejemplo, se dice ahorita que si es que el CNE me va a prestar, me va a permitir usar los centros electorales, pues bueno, no tiene nada de mayor... Bueno, es que los centros electorales son colegios de todos los venezolanos, holisteos de todos los venezolanos. Ahí voy. Y si el CNE lo que va a hacer es que va a abrir el... Y esto es una contradicción, va a abrir el registro permanente, que se supone que es permanente y no lo abre, el registro permanente para que se inscriban nuevos votantes, pues bueno, eso no tendría mayor problema. Ahora, si me vas a transportar los votos, si me vas a poner las castahuellas, si me vas a dar los cuadernos de votación, pues eso sí no lo puede permitir, supongo... Armando, yo la verdad es que no logro entender cómo es que se va a pedir nada al Consejo Nacional Electoral. Cuando hemos dicho que es un organismo que depende de Miraflores, cuando hemos dicho mil veces que tienen veintiocho elecciones robándonos, pero lo más grave no es que nos roben a nosotros, es que es un producto de exportación, han ido robando elecciones y elecciones y elecciones en todo el continente y más allá. Claro, pero no te roban préstandote los colegios electorales, tampoco te roban abriendo el registro permanente electoral, el registro permanente. En esas dos cosas no te roban. Te roban en el conteo votos, en la transmisión de los votos, en los testigos de mesa, todo eso, pero si todo eso lo maneja la ciudadanía como manejó el dieciséis de junio, no pasa mayor cosa. Que no sirvió para nada porque después no lo quisieron reconocer. Pero porque lo traicionaron ellos mismos. Ah, bueno, ¿y tú crees que no lo van a traicionar ahorita? Bueno, pero fíjate que se hicieron unas primarias y se hicieron unas primarias ciudadanas, quien manejó esas primarias fue la doctora que nadie puede decir nadie de esa doctora, la doctora Teresa Albánez, que prometió quemar los libros y los quemó y se sometió a juicio y a cosas y cuanta demanda le pusieron. ¿Por qué no ponen una Teresa Albánez ahí? ¿Por qué no la eligieron para ser presidenta de la comisión de primaria? Porque esa tiene, como dice uno, con todo respecto a la mujer, tiene pelo en el techo. Esa sí no se le tiembla la mano. Tiene ovarios bien puestos. Tiene ovarios bien puestos. Exacto. Entonces, así quemó los libros. Entonces, te quería preguntar porque se nos acaba el tiempo. Entonces, el voto, hasta donde vemos, como que no va a ser manual y el conteo como que tampoco. Como que la diáspora no va a participar. Yo sí te voy a decir una cosa. Yo esperaría esta mañana. Porque son preguntas que a mí me encantaría hacerle a Maracolina. ¿Cómo se va a participar con este registro electoral permanente donde hay chinos, rusos, árabes, FARC, ELN? Hay que depurar. Yo me imagino que yo no puedo votar, por ejemplo, Armando. Pero no puedo votar ni adentro ni afuera. Pero Maracolina quiere que todos ustedes voten. Pero ¿cómo vamos a votar quienes tenemos eliminado, por ejemplo, el pasaporte y la identidad? Tú tienes eliminado el pasaporte, no te lo permiten sacar, pero tú sigues siendo venezolana y tú sigues teniendo cédula y tú sigues teniendo los derechos de todo venezolano. A ti no te han quitado tus derechos. Como en el caso que... Pero fíjate que el CNE, por ejemplo, ha dicho el registro electoral permanente para todo aquel que se inscribe en los consulados. Yo no me puedo entrar en un consulado. Pero está bien. Y muchos venezolanos tampoco en el exilio. Por eso es que este proceso tiene que ser un proceso ciudadano, no el CNE, porque el CNE te va a poner obstáculos. Los ciudadanos no, porque tú con tu cédula de identidad, tú dices, aquí estoy yo y firma. Tú lo firmaste el 16 de julio. Lo que tú me quieres decir es que María Corina Machado con esas condiciones que está pidiendo esta comisión técnica o esta comisión de la primaria no va. Bueno, la verdad es que yo hablo con ella, pero yo no hablo por ella. La verdad es que yo creo que es una pregunta que sería, de mi parte, irrespetuosa responderla. Pero te voy a tener que llamarla y entrevistarla para preguntarle eso. Pero uno colige... Hay que esperarla mañana, porque mañana 15 ellos van a decir el cronograma y van a decir las condiciones. Ahí se verá si este es un proceso ciudadano o es un proceso partidista del G3. A nosotros capazes de no decir nada y esperar que pasen los carnavales. Muy posible. Claro. A mí, por ejemplo, no me extrañaría que quizás uno que otro renunciara por allí. Ahora, te quiero preguntar algo. Vamos a suponer que es el candidato o Capriles o el señor Rosales porque no hay primaria y es por consenso o hay primarias e igual salen ellos porque esos son los que ellos quieren, uno de ellos dos. La señora María Corina Machado, tú que hablas con ella, que no hablas por ella, que hablas con ella, se va a presentar igual en unas elecciones manejadas por la dictadura con un Consejo Nacional de la dictadura cuando sabemos que no hay procesos políticos sino que... porque ellos no son políticos sino criminales. Se va a presentar igual. María Corina ha sido tenaz y consecuente. Yo creo que el país le está reconociendo a ella eso y por eso que la está dejando y por eso que la tiene de ver. Yo creo que si María Corina sigue siendo tenaz y consecuente ya tú tienes la respuesta. María Corina en una trampa no creo que se preste para una trampa. Pero habrá antes de irnos porque uno tiene que decir los nombres porque tú sabes a uno no se le puede olvidar quienes participan en estas obras teatrales porque no terminé de leer. Hay otra persona que se llama Ismael Pérez Villil que sé que firmó la carta expresidente de Conindustria. ese señor lamentablemente yo escribí un artículo reclamando que tenía que aprender a ser árbitro. Los árbitros no hablan no dicen puede tener su corazón pero no puede decirlo porque entonces deja de ser árbitro y este señor dos veces dos oportunidades ha cometido la tontería de decir cosas que lo inclinan hacia una posición y se ha inclinado ¿Y cuál es esa posición? Recuérdanela. Pro CNE ¿Pro qué? Pro CNE ¡Ay Dios mío santo bendito! Y además llegó al extremo de decir en una declaración le preguntan bueno y el voto en el exterior de los venezolanos en el exterior bueno chicos tú sabes que no ganamos nada que vote todo ese gentío en el exterior ahorita en las primarias para que en el dos mil veinticuatro no puedan votar entonces ya este señor da por sentado que los votos de los venezolanos en el exterior el régimen no lo va a aceptar como valio ¿Qué te parece a ti eso? Un árbitro de la comisión de primaria eso lo dijo él eso está grabado No mal que me lo estás contando para para tenerlo muy presente de ahora en adelante porque lo vi cuando firmó vi que está en la firma de la carta esta famosa y dije ¿Quién es este? Bueno ahí esa carta la firmaron todos claro hay otra señora Carmen de Grijalva que es del Frente Amplio de Mujeres yo no no sé mucho quién es ella la verdad es que me han dicho qué tal pero no me han hablado en lo personal bueno que sepamos que también firmó la carta y hay unos hay unos suplentes que son Mildred Camero que todos la conocemos como de la cuestión antidroga y eso de la comisión antidroga ajá por cierto creo que ni sabía que estaba ahí tiene un silencio sepulcral y para qué se habrá metido en eso quién sabe quién sabe bueno Guillermo Tela Veledo todo el mundo sabe que es el hijo de Ramón Guillermo Veledo él es politólogo y sabemos para qué lado para qué lado por qué lado cogea Roberto Abdul de Sumate de Sumate ajá él está de acuerdo con que el CNE participe en esto la verdad es que no creo porque ha hecho muchas observaciones al CNE el mismo Sumate si él es coherente con la lo que representa que es a Sumate y que ha hecho tantas denuncias Sumate no de la época marcorina de ahorita este supongo yo que no está de acuerdo pero es una deducción hay otro señor que muy respetado que se llama Rafael Array Lucas que a la gente le ha llamado mucho la atención bueno su postura yo no sé lo que les ha llamado la atención bueno él es poeta creo que es historiador pero pero las las mandíbulas no las mueve si no se lo autoriza Unión Radio entonces y en Unión Radio tú vas a una entrevista y te pones un cartelito no puede decir esto no puede decir esto no puede decir régimen tiene que decir gobierno no puede llamar dictadora Maduro tú lo sabes tú lo sabe todo el mundo y hay otro señor perdón se autocensura Unión Radio sí señor Víctor Márquez Asociación de Profesores de la UCB entiendo que entiendo que es un señor un caballero yo pertenezco estoy en un chat donde él está también él conoce todas mis denuncias yo las he hecho y las pongo en ese chat él él me contestó públicamente hace unos días que me preparara y que esperaba verme el 15 de febrero en el anfiteatro Latillo donde se iba a dar y entonces le dije magnífico bueno magnífico voy a estar allí ¿y vas a ir? claro voy mañana ah o sea que nos vas a contar de primera mano todo lo que allí acontezca bueno no sé si te dejan entrar ¿te dejan entrar? quién sabe si es público a lo mejor me meto me corto la barba y no se dan cuenta bueno uno se pregunta cuánta gente irá a eso porque tengo entendido Armando tú corrígeme que en Venezuela se ha perdido mucho el 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 ocuparse de la política y de los políticos mucho se ha perdido mucho la gente está pendiente de cómo sobrevive porque esa fábula de que Venezuela está mejorando eso es mentira eso es una burbuja tú lo sabes este la gente está pendiente de otras cosas y uno mismo por los artículos no escribe y uno antes tenía más lectores ahora tiene menos escribe política y ya la gente no la gente está aburrida la gente está la gente está apática la gente la gente pero yo creo que la gente está aburrida de todos de todos claro de unos y de otros claro yo creo que yo creo que todos agarran pues parte de ese hastío y ese aburrimiento y esa y esa que ya uno siente que no hay esperanza eso es bueno o es malo muy malo porque porque cuando tú pierdes la esperanza tú estás listo te rinde y cuando pierdes la esperanza te rinde sin pelear y y vuelvo por eso por eso que yo yo apoyo a María Corina y la apoyo por eso eso nos quedó clarísimo claro porque María Corina yo no oculto yo no oculto yo no oculto que yo votaría en cualquier elección transparente con las dos manos por María Corina no lo oculto lo que no estoy de acuerdo es con unas primarias claro pero también he dicho que ella ha dicho que quería voto manual que quería voto que quería que votara la diáspora este ella también ha dicho eso yo me imagino ella condicionó su participación ella la condicionó pero 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 te digo por eso que María Corina María Corina me inspira inspira confianza que es lo que debe hacer de verdad un líder político un estadista inspirar confianza este es paciente es paciente muy paciente María Corina ha cruzado un desierto duro duro donde hace tres cuatro años se burlaban de María Corina y muchos de los que muchos años burlándose muchos de los que se burlaban de María Corina hoy no se atreven a hacerlo tú sabes que a mí me llama la atención hermano yo no sé si tú lo has visto yo veo con frecuencia no lo veo siempre pero con frecuencia veo el programa de Diosdado Cabello claro siempre veo las partes de él no veo los discursos porque ese programa se ha convertido en puros discursos de Chávez que ya se murió y no volverá y entonces oigo las partes de él y antes él trataba muy bien a María Corina yo te invito María Corina vente para acá para mi programa aquí está la silla aquí está la silla y ahora la detesta ¿qué pasó ahí? ahora se da cuenta que María Corina es un rival para sus socios y amigos del E3 ahora se da cuenta que María Corina puede y va si se dan unas primarias él es el más peligroso es decir él es el hombre que desaparece a una persona sencillamente o la encarcela porque le dio la gana bueno eso es lo que dicen él es el el que ha venido diciendo que no va a haber elecciones que no va a haber primaria ¿crees que defende a su socio? ¿tú no defenderías a un socio tuyo? bueno si es un socio honesto sí pero yo nunca tendría un socio deshonesto y malandro pero 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 ¿de quién me estás hablando? estamos hablando de socios deshonestos ambos y no lo dice uno lo dicen lo dicen ellos mismos Tomás Juanita dijo barbaridades Leopoldo López dijo otro de barbaridades no lo dice uno uno lo decía antes mira estos tipos son unos malandros para allá para acá y le decían a uno que no yo recuerdo que yo hace muchos años a uno le decía chavista yo hace muchos años pero te estoy hablando mira no sé hace 10 años cuando a mí me decía la gente me paraba en la calle y me decía ¿cómo vamos a salir de esto? yo le decía el día que salgamos de la MUT salimos del régimen 10 chico y se convirtió en una verdad claro lo que pasa es que no ¿cómo salimos de los dos? ay Dios mío querido no sabría decirte exacto pero mejor no lo hago pero respóndeme chico que sacarlo hay que sacarlo a los dos que salí de ellos ya la ciudadanía el ciudadano con el desprecio que ha hecho de los dos que ninguno de los dos juntos en una licuadora llega al 10% ese desprecio con eso es suficiente pero la gente tiene que hacer escraches tú sabes que yo creo en esas cosas que no pueden vivir ni en Venezuela bueno yo creo que en España se van a empezar a dar los escraches allá yo también creo no ya se hacen ya se hacen pero van a funcionar mejor hay que hacerle a los que se dicen opositores hay que hacerle a Gerardo Blanke ¿qué hace Gerardo Blanke? en Europa por cierto estará convenciendo a quien de que ¿pero dónde está ese señor ahorita? por allá están en Europa conversando están en Europa convenciendo a quién diciéndole a la gente que ellos son la oposición legítima a eso se le va a acabar ese cambucito con María Corina se le acaba bueno tiene que renunciar a todo lo que pasa es que la verdad es que ellos han hecho un lobby maravilloso y los reciben todos los gobiernos que por cierto se han tenido muchos de rojo pero de María Corina está en Venezuela no sale no puede salir María Corina tiene prohibición de salir del país hace creo que hace cinco años o hace seis años María Corina no puede salir a ver a sus hijos chicas María Corina no puede visitar un amigo María Corina quisiera visitarte a ti y seguramente no puede en vez de hacer una entrevista por Zoom y no puede lamentablemente no puede no puede pero eso habrá que arreglarlo porque fíjate que este señor eso se va a arreglar a mí me llamó mucho la atención el libro cuando él dice investigamos a Guaidó y entendimos que teníamos que correr con él y oye pero que que mala es la la política exterior de los Estados Unidos tengo que decirlo porque por lo menos con respecto a Venezuela porque lo investigaron y no investigaron a más nadie igual que ver a este señor Mauricio Clavier hablar belleza de María Corina cuando ni un teléfono le quería atender esas son cosas que sabemos como periodistas no no lo que pasa es que yo creo que los Estados Unidos al investigar a los demás que podían ser prefirieron a Guaidó y yo creo que yo lo hubiera preferido y Guaidó el teléfono lo digo porque tengo un amigo que lo entrevistó periodista y bueno y uno sabe los contactos que se han tratado de hacer y que no hubo manera que atendiera un teléfono ni antes ni ahora era lo que yo te decía mucha gente antes aquí una infidencia el señor Story atendió alguna vez a María Corina oye no tengo idea pero se lo podría preguntar en una entrevista eso sería bueno preguntárselo para que tú veas para que tú veas que el señor Story hasta Story subestimó a María Corina sí señor el jefe de la es que esto es una locura esto ha sido todo una locura Armando me encantó conversar contigo de verdad creo que lo vamos a tener que hacer más frecuente yo te agradezco muchísimo muchísimas gracias y además que me encanta Morfema lo leo constantemente sí es un es un un portal te voy a decir para gente inteligente nosotros lo llamamos magazine ¿para qué tú sabes? porque tiene un poquito de todo pues este lo que sí es y acusan acusan a mí que es un portal de derechos todo el mundo dice bueno pues es un portal de derechos a lo mejor eso es lo que más me gusta porque como yo estoy destinada a la izquierda lo que es es un portal liberal de libertario y sí es de derecha y cuál es el problema no hay portales de izquierda claro pero es que además te voy a decir algo que siempre lo digo yo siempre me ubicaba en el centro pero después de estos 23 años mire mijo yo soy derecha radical no sí porque no 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 esto es tan malo que yo tengo que irme a lo completamente opuesto claro el centro tiene una ventaja que tú vas para un lado y vas para el otro no yo no voy para el otro los extremos tienen la desventaja que es muy difícil llegar al centro es que me atreces ahí no quiero llegar al centro no 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 después de lo que yo viví no quiero llegar al centro me quedo en la derecha yo en la derecha sin rubores además sin rubor alguno sin complejo sin pudor ni rubor somos de derecha así es hermano muchísimas gracias de verdad por habernos recibido sí gracias muy amable de verdad muy amable un saludo ya saben amigos hasta un próximo hablemos pues como un saludo no